hola amigas y amigos de youtube bienvenidos a un vídeo más de parte de este subservidor hacen 73 bueno un vídeo la verdad que informativo no es nada de tutorial ni nada de eso pero si es muy importante resultan que hace semanas youtube me viene dando unas notificaciones de aplicar restricciones a contenido por bueno que es un contenido que no es apto para menores de edad eso está bueno yo ya leí los lineamientos de la comunidad y toda la cuestión a ver qué es exactamente qué pasa porque la verdad que me lo están aplicando en tutoriales tutoriales del emulador es más que de playstation 2 o tutoriales que yo diga que hay que instalar un programa entonces bueno ponen que el contenido no es apto para esto yo leyendo ya los lineamientos pues en ningún momento sale eso que diga que donde uno muestra un tutorial está instalando un programa y eso como que no sé como que esto vaya a ser un peligro para un menor de edad o lo que sea la verdad que no le hago sentido a esto que hace youtube lo único que si aplica es donde dice no poner vínculos o enlaces bueno vamos a asumir que por ahí viene la restricción vamos a yo ya puse como tres apelaciones pero ya me cansé porque ya con youtube no se puede ustedes saben que cuando ya manda algo por más apelaciones hay dos que me las revirtieron pero las volvieron a aplicar entonces como que nada sirve entonces yo estoy asumiendo que es por los enlaces de hecho yo puse bueno son los enlaces pero entonces hubieran de poner claramente qué tipo de enlaces porque yo he visto cualquier cantidad de vídeos en youtube que no están con esto y tienen enlaces para un montón de cosas bueno vamos vamos a lo mismo entonces vamos a dejarlo así vamos a hacer caso y ahora todos los enlaces de programas a todos los vídeos que van a seguir viendo no van a tener enlaces entonces todos los enlaces van a estar en mí en mi página películas rescatadas o sea yo desde el vídeo voy a hacer el anuncio que vayan a descargar el el archivo por ahí son archivos ya ustedes saben que son menú son pcd son cosas inofensivas no son parches ni cosas raras verdad menos que el programa yo siempre he dicho que ya es público es otra cosa que los más de una para una página que es pública es diferente a una página y que esté como privada entonces bueno vamos a hacerlo así porque de lo contrario estos vídeos se pueden llegar a bloquear aunque ahorita ya quedan desmonetizados después de eso podrían bloquearse porque dice que la persona que no está con la cuenta en ese momento digamos no iniciado sesión no puede ver el vídeo y este sí lógico que si es menor de edad porque yo sé que en remis mi canal hay algunos pocos hay como 15 adolescentes pongámoslo así no son niños pero no van a poder acceder tampoco porque precisamente si no han iniciado sesión pues se dan cuenta qué edad tiene y bueno ahí se dan cuenta todo pero como les digo mi canal siempre es transparente por ese lado yo nada más para que sepan esto que ahora en adelante los enlaces van a tener que irse a facebook a páginas rescatadas ahora sí yo nada más lo voy a decir de boca no pueden ni siquiera tampoco poner un enlace que los mande a facebook porque eso tampoco es válido así que al final del vídeo yo siempre diré bueno vayan a facebook ahí está en páginas rescatadas el enlace nada más que en páginas rescatadas el día que suba el vídeo ese vídeo si va a estar con un enlace ahí en el facebook ahí ya va a ser diferente pero al menos aquí por youtube no youtube sólo seguirán los tutoriales como siempre o no sé los vídeos que siempre he hecho pero cero enlaces y yo me imagino que esto va a pasar con los demás personas y yo imagino que youtube lo hace que lo haga bien verdad para todos no sólo por unos cuantos pues esto va a llegar a pasarle al resto de los canales que se acostumbran a poner enlaces un programa más que todos los tutoriales entonces no sé seguro están protegiendo a los niños de los tutoriales lo veo muy como muy estúpido para comenzar por acá vienen de comenzar por otro tipo de canales por el tipo blogs vienen de comenzar por ahí que eso se presta a veces mucho para mucha cosa rara pues empiezan con los tutoriales y de edición de vídeo bueno lo veo medio extraño pero ya si trabaja youtube no se puede hacer nada uno está en una plataforma que es gratis y bueno hay que someterse a los pues a las cosas las reglas que ellos tienen porque si no lo contrario pues le vanían el canal queda cerrado lo que sea y ya está entonces vamos a trabajar así era el anuncio que les quería hacer y bueno que estemos muy bien y ahí seguimos haciendo este más ediciones entonces hasta luego